¿Qué es la periferia existencial? Para presentarme, yo soy Yanina Navarro, soy educadora de formación, tengo casi 15 años, no pronto complicaré 15 años de experiencia docente y más que nada es cómo esta lectura ha ido interpelando en función a este encuentro cristiano con el Papa Francisco. Una de las cosas que más me ha ayudado a lo largo de estos años es recordar que educar desde mi formación no es solamente impartir conocimientos o comunicar saberes, sino es testimoniar. Que es lo bonito que he ido descubriendo. Es comunicar aspectos importantes que han sido significativos para nosotros y que deseamos también transmitirlos a otros porque es algo que nos llena. Y ese es el punto de referencia que nos invita el Padre Juan a reflexionar sobre la urgencia que nos invita el Papa Francisco en ir hacia el encuentro del otro. El encuentro con la otra persona a partir de las periferias existenciales. Sin embargo, ¿qué estamos entendiendo por este término? ¿Qué es para nosotros periferias existenciales? En un principio, cuando he ido escuchando esto en la noticia del Papa, que se iba al encuentro del otro, justo en estos días el Papa ha tenido un encuentro con presos, que ha ido también con enfermos. Es decir, para nosotros entender periferias, o en todo caso en mi experiencia, al principio intenté querer comprenderlo desde una cuestión de coherencia doctrinal. Es decir, el cristiano tiene que ser, sí, perfecto. Pero este no es el camino como deberíamos de ir asumiendo esta imitación del Papa. Es necesario, por tanto, ir desde este enfoque, desde otro enfoque, desde otro punto de mirada. Es muy importante considerar que las cosas más significativas que nosotros hemos ido reconociendo a lo largo de la vida, aquello que nos mueve como seres humanos, no es tanto un discurso que solemos siempre escuchar, sino las acciones propias. Por ejemplo, un hijo suele imitar siempre lo que hace su padre, su madre, lo que hacen sus profesores, lo que hacen sus referentes. Entonces, el Papa Francisco, tomando en cuenta mucho los mensajes de San Juan Pablo II y de Pablo VI, indica en constancia de que el hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. Y esto es muy verdadero. Es decir, si el hombre logra experimentar ese valor importante, este significado importante de la fe, no solamente en lo que nos acontece, sino que esto se arraiga en la vida de cada uno de nosotros, es posible que la forma como vivamos va a tener un mayor sentido, un mayor valor. Para nosotros, los cristianos, esta verdad que tanto anhelamos se ha hecho carne, se ha encarnado. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque esta verdad encarnada lo podemos ubicar, lo podemos encontrar, nos podemos acercar, nos podemos adherir. Imagínense, y esta es una de las lecciones que siempre me han enseñado en la catequesis, como la mirada de los apóstoles ante el encuentro con Cristo. Un grupo de hombres que frente a otra persona llamada Jesús, llamado Jesús de Nazaret, ¿qué tipo de mirada habrá sido de este hombre que ha hecho que no solamente un grupo de apóstoles lo sigan, sino varias personas? ¿Qué tipo de mirada habrá sido de tal significancia que hasta el día de hoy podamos seguir encontrando después de 21 siglos? Lo que los apóstoles han encontrado en el encuentro con Jesús ha sido el significado de la vida, es decir, el tesoro de la vida. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, en nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos algo que es bello, que encontramos algo que es verdadero, que es bueno? Piensen en un niño, imaginémonos, un niño cuando encuentra algo que le importa, cuando ha descubierto algo que le costa un valor, insiste, insiste, repite, va al encuentro de su mamá, su papá, repite, quiere que los demás se enteren de aquello que él ha descubierto y no va a parar hasta allá, es decir, no va a parar hasta que el otro le escuche, hasta que ese niño sea escuchado. Es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando descubrimos algo importante, lo primero que queremos hacer por naturaleza es comunicar, especialmente a la gente que queremos, a la gente que amamos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es algo que nos importa, porque es algo que nos interesa. Lo mismo hace el Papa Francisco. ¿Por qué el Papa insiste, insiste en decirnos ir a las periferias? ¿Por qué no solamente lo dice, sino también lo hace? Porque sabe que el cristiano algo ha descubierto y que desea comunicar. Ha descubierto la alegría del Evangelio. Ha descubierto ante todo y ante todos, en la experiencia, que el hombre es amado incondicionalmente. Mensaje del Evangelio. Entonces, ir a las periferias existenciales, sin hacer spoilers, ni adelantar nada, nos ayuda a comprender. ¿Qué significa? Ir a las periferias al estar del encuentro que hicimos con Cristo. Si yo he reconocido que soy un ser amado, mi impulso natural es comunicar al otro y hacer entender que también esta otra persona es amada, en medio de todo, en medio de las vicisitudes, en medio de los conflictos, en medio de las alegrías, sin negar nada de lo que nos acontece. Entonces, esta lectura, es decir, este librito, me ha ayudado mucho a profundizar este significado de ir al concepto de las periferias existenciales, en ir al encuentro de la otra persona. El Papa Francisco pone en evidencia algo que, lamentablemente, en la modernidad, hemos ido tomando en consideración, pero en la cual deberíamos de desterrar. Nos hemos ido creando un concepto de que no somos amados, de que Dios no tiene misericordia, que Dios castiga. A veces solemos pensar que nosotros, ante nuestros alrededores, no podemos cambiar, que siempre estaremos en el mismo hoyo, o que hay que resignarnos con aquellas experiencias que nos han ocurrido. El cristianismo, en verdad, es todo lo contrario. Es el reconocimiento de una alegría, una santa alegría. Esa alegría que convierte el corazón, que nos hace vivir, no con resignación, sino con esperanza. Y la experiencia cristiana me ha ayudado a entender esto. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos que a mí, por ejemplo, estaba llevando un posgrado hace años, de doctrina social de la iglesia, y yo salía muy inspirada con los profesores porque me enseñaban sobre el derecho laboral, la defensa del cristiano, la dignidad de la persona. Pero cuando uno sale a comunicar lo mismo que ha aprendido, no siempre la respuesta es igual. Cuando intenté aplicar lo que había aprendido en las aulas, terminé despedida de un trabajo, por defender los derechos laborales, por decir que esta forma que estaban tratando a mis colegas no era justo. Evidentemente, el cristianismo no solamente cuestiones de esperanza, sino mantener las certezas ante lo verdadero que uno ha descubierto. En medio de los problemas, vuelve a reconocerse y ponerse presente la mirada de Cristo. Esta mirada de Cristo que nos calma y nos sucede y nos invita a decir que si esto es fiel en nosotros, que si Cristo permanece fiel, aquellas cosas que nos suceden tendrán un valor, tendrán una razón de ser. Un profesor que se enteró de todo esto me decía, no te preocupes. Y claro que en medio del conflicto, yo me decía, bueno, es fácil decir, no te preocupes si a ti no te han votado del trabajo. Pero es verdad, porque lo que me decía este profesor era que confíe en Cristo, que confíe en Dios, que confíe en esta certeza de la vida. Las cosas han ido mejorando progresivamente. Pero esta mirada, si no hubiese sido por la experiencia cristiana, quizás la forma de haberlo asumido hubiese sido completamente distinta. Esta misma esperanza es la que nos pide el Papa Francisco. Esta misma alegría nos pide no olvidar. Y que también, constantemente, el Padre Nureña nos recuerda que la Iglesia ha hecho una opción por la vida. No solamente por la vida del no sacido, que es un tema que siempre estamos defendiendo, pero también es la vida en todos los aspectos. La vida de nosotros, la vida de la familia, la vida de los laicos, la vida de los religiosos. Es decir, el Papa Francisco nos pide de continuo mantener esta memoria de la actitud del hombre agradecido por la presencia de Cristo. Este es el impulso que permite que podamos mirar con simpatía a la otra persona, que podamos mirarlo de manera sincera, de manera auténtica. De algún modo, todos hemos experimentado, en mayor o en menor grado, estar en las periferias. ¿Quiénes son los que están en las periferias? Los marginados, los excluidos sociales, los desempleados, aquellos que están enfermos, aquellas personas que están incomprendidas, aquellas personas que no pueden salir de sus errores. Todos, en algún momento, hemos estado en este lugar. Entonces, ¿qué nos motiva a ir hacia este encuentro? ¿Qué nos motiva a ir a las periferias? Solo un amor agradecido. Es decir, el reconocimiento del amor de Cristo en nosotros. Este amor agradecido hace que nos movamos. Ese amor agradecido hace que nosotros podamos mirar al hermano, sinceramente, al amigo, sea de una cultura distinta o sea de una creencia distinta. He escuchado también continuamente de que Francisco es llamado un reformador. Yo creo que más que un reformador, con esto me puedo un poquito arriesgar a tener una concepción diferente el autor, quizás como ustedes, que más que la palabra reformador, el Papa Francisco es un hombre que nos ha hecho recordar la originalidad de Cristo. Es decir, Cristo ha venido por los enfermos, por los olvidados, y hacerlos entender que son amados, que Dios está para ellos, que Cristo está para ellos, para nosotros. Solo este amor verdadero, este reconocimiento, provoca el cambio. Solo el amor verdadero, y también verdaderamente comunicado, puede hacer que alguien recapacite, o por lo menos que se cuestione. Este amor es lo que hace que un padre, mirando a su hijo, sea capaz de levantarse más temprano para ir a trabajar. Es este amor que permite que una madre dé la comida a sus hijos, quitándose de la boca. Hace que un padre acompañe a otro, a rescatar, y de los escombros a un desconocido. Lo que hace que uno perdone de corazón, no solamente de palabras, sino también de acciones. También la relevancia de este librito nos invita a una misión pastoral. Me pregunto, ¿quién de ahora los matrimonios se dejan acompañar por los sacerdotes? ¿Quién de ahora los matrimonios se dejan alimentar de la fe en común? ¿Quién de ahora los matrimonios siguen diciéndose mutuamente, diariamente, en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la adversidad? Estas palabras no son pocas, son grandes, son fuertes. Que son los, no siempre se logran. Es necesaria también una sabia compañía, es decir, la compañía pastoral, la compañía de un sacerdote, de alguien que sea capaz de decirme las cosas verdaderamente, auténticamente. Entonces, queridos amigos, queridos oyentes, les invito a todos a hacer este mismo recorrido, puesto que este texto, este texto es muy didáctico. Es verdad que contiene pocas páginas, pero son páginas muy esenciales. Y es como la vida. En la vida las cosas verdaderas también se presentan de manera sencilla y de manera ligera. Gracias. Ante todo, este librito del Padre Juan Antonio se llama El sentido de las periferías existenciales en el Papa Francisco. La primera impresión que uno tiene al leer este librito, al menos yo, es que nos encontramos ante un texto de fácil lectura que quiere introducir a sus lectores en el pensamiento, al público en general, en este pensamiento del Papa Francisco, en un tema que para él es muy querido. En concreto, el Padre Juan Antonio nos ofrece una lectura reflexiva sobre el sentido y la profundidad de una terminología nueva introducida por el Papa, es decir, las periferias existenciales, periferias, perdón, me sale el modo italiano. No es la primera vez que el Santo Padre introduce conceptos creados por él para expresar sus convicciones evangélicas, como cuando, por ejemplo, en la exhortación Evangelii Gaudio 24, invita a la Iglesia a ser misionera, a estar siempre, dice él, en salida. Por lo tanto, a estar dispuesta, él dice, a primerear, primerear. El término parece ser un italianismo, que viene del término en italiano primereare. Primereare significa ser el primero o estar entre los primeros, sobresalir. En italiano en realidad es un poco peyorativo, ¿no? Viene a ser como de uno que quiere estar siempre, hacerse ver en primera fila. Con este neologismo, sin embargo, primerear, el Papa nos invita en un sentido más positivo, a secundar al Señor, quien como, según Juan en su primera carta, él nos amó primero, es decir, tomó la iniciativa, ha primereado en el amor. Así también la Iglesia debe hoy involucrarse, tomar la iniciativa de salir al encuentro de los lejanos, de los excluidos, para brindarles la misericordia de Dios. Este estilo pastoral, dirá el Santo Padre, supone para los evangelizadores dejarse impregnar por el olor de oveja, metiéndose, dice el Santo Padre, con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achicando distancias, abajándose hasta humillarse, si es necesario, y asumiendo la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Fin de esta citación. En esta misma línea, pues, el Papa Francisco repite con insistencia que la Iglesia debe llegar a las periferias existenciales. Como lo indica el autor en este librito, seguramente la expresión periferias existenciales tiene su origen en el documento de aparecida de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la cual el entonces Cardenal Bergoglio tuvo una importante participación. En el documento de aparecida, en efecto, se habla de las periferias más hondas de la existencia, de los habitantes de las nuevas periferias. Estando al documento de aparecida, las periferias designan las comunidades indígenas y afroamericanas, mujeres excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica, jóvenes que reciben educación de baja calidad y que no tienen oportunidades, pobres, desempleados, migrantes, desplazados, capesinos sin tierra y personas con empleos informales. Pero, en una perspectiva más pastoral, aparecida también se refiere al pueblo pobre de las periferias urbanas y, en una perspectiva más hondas de la V Conferencia General de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Como también en la defensa de sus derechos y en la promoción común de una sociedad fundada en la justicia y en la paz. Esta es la citación del documento de aparecida. Como bien indica el autor, en este librito, el Papa empieza a hablar de las periferias existenciales ya desde su primera audiencia general, el miércoles 27 de marzo del 2013, donde él decía que debemos aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros, para ir hacia las periferias existenciales. De este modo, nos dirá el Padre Nureña, el Papa se nos presenta como un reformador desde las periferias. El Papa, en la casita del Padre, desea reformar la Iglesia desde las periferias existenciales, volver a acercar la Iglesia al pueblo, es decir, buscar purificar a la Iglesia, porque la Iglesia está siempre en camino de conversión y necesita purificarse, entrar en un camino de conversión, recuperar su fuente. Por ello se habla de una necesaria también conversión pastoral, reforma pastoral, es decir, de una Iglesia más atenta a las periferias en un discipulado misionero. Fin de la citación. De este modo, entonces, el tema de las periferias existenciales se relaciona directamente con el tema de la conversión pastoral, uno de los ejes centrales de la exhortación apostólica Evangelii Gaudio, que como destacó el mismo Papa, tiene un sentido programático. En la exhortación Evangelii Gaudio se lee que el Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Aquí se cita también la Unitatis Redincegrace, un documento del Vaticano II, donde dice que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. No por casualidad, el mismo Papa Francisco ha afirmado en varias ocasiones que la Iglesia es sempre reformanda, siempre en estado de reforma. Por lo que se refiere al sentido de la verdadera reforma, me permito citar también aquí a nuestro querido Papa Benedicto XVI, quien nos aclara que es en sus estructuras humanas que la Iglesia es sempre reformanda. No se trata, dirá el Papa Benedicto, de reducirse a un celoso activismo para erigir nuevas y sofisticadas estructuras, sino de procurar que desaparezca en la medida de lo posible lo que es nuestro para que aparezca mejor lo que es suyo, lo que es de Cristo. Fin de la citación. Por lo tanto, la fidelidad de la Iglesia a Cristo pasa por la conversión pastoral, personal y comunitaria. Esta reforma, esta conversión pastoral, eclesial, personal y comunitaria, en la visión del Papa Francisco, debe llevar a la Iglesia a adentrarse en las más profundas periferias existenciales. Término que no designa sólo lugares donde se experimentan dificultad o marginación, así nos dice el autor, el Papa Juan Antonio. Si no... No, acá eres tú. No designa sólo lugares donde se experimentan dificultad o marginación, sino también aquellos donde la presencia de Cristo es menos viva y hay necesidad de un nuevo ímpetu de evangelización. Con ello, el autor nos quiere resaltar la necesidad para el Papa Francisco de unir la ayuda a las necesidades materiales del hombre a la atención a su bien espiritual, a la salvación de las almas, a la conquista de la vida eterna, acogiendo en pleno la buena noticia de Jesús. El Papa Francisco, subraya al Padre Juan Antonio, es un reformador de la Iglesia, también en el sentido que nos decía nuestra colega Yanina. Y quiere hacerlo desde las periferias existenciales. En su libro nos ofrece cinco claves de lectura, que como él mismo indica, constituyen su reforma hacia las periferias existenciales. Estas brotan de una atención particular del autor, no sólo hacia lo que el Papa nos dice, sino también hacia lo que el Papa hace. Así, entre otras cosas, se destaca que el Papa Francisco, antes de enviar a la Iglesia hacia las periferias existenciales, él mismo ha realizado su ministerio episcopal, o sea, como obispo de Buenos Aires, comenzando con las periferias, y yendo hacia las periferias, hacia los lugares más pobres, hacia los lugares más pobres, aparentemente insignificantes y olvidados. Se destaca que esta actitud se mantiene en su ministerio petrino, caracterizándolo. De esta manera, siguiendo la lógica de Jesús, en sus viajes apostólicos, nuestro Papa Francisco ama encontrarse con gente indígena, presos, enfermos, porque es consciente que allí en las periferias se hace presente Jesús. Además, en la praxis pastoral de nuestro Papa Francisco, las periferias existenciales no se refieren sólo a lugares o calidades de personas, se trata también de situaciones humanas dolorosas que reclaman misericordia pastoral y requiere también de cercanía y acompañamiento, requiere de lo que el autor llama compasión pastoral. Un claro ejemplo de ello es el modo como el Papa trata las situaciones llamadas irregulares en la exhortación apostólica posinodal a Moris Letizia sobre el amor a familia, que cito también enseguida, aunque es una larga citación, es muy bonita, dice el Papa, el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie, nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en Nueva Unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Y acá cierro la citación de la Amoris Laetitia. Por último, el padre Nureña destaca algunas orientaciones para una educación al ser y hacer en las periferías. Que, siguiendo al Papa Francisco, debe caracterizarse como una cultura de la solidaridad que se contrapone a la reinante globalización de la indiferencia, otro término querido de nuestro Papa. Cultura de la solidaridad, que, cito al autor, debe ser hecha de una apertura del corazón a Dios y una apertura de corazón al prójimo. Termino felicitando al Padre Juan Antonio por esta publicación y animándonos a nosotros mismos a responder al llamado del Papa Francisco a llegar a las periferias existenciales, allí donde nadie va, allí donde se toca con mano las fragilidades más profundas de la condición humana. Gracias. Yo quisiera solamente compartir brevemente desde la parte personal de mi experiencia, primero como sacerdote y también como docente. Es cierto que el librito es pequeño, 10 centímetros y medio de ancho y 15 de altura, pero, como dice, como decía la persona Yaninda, en lo pequeño está lo esencial. Y yo me preguntaba ¿cuál sería para el Papa Francisco el deseo de los sacerdotes? Porque quiero comenzar por la parte de mi experiencia sacerdotal. ¿Qué nos diría a nosotros sacerdotes ahora que viene? Porque me he querido inspirar también en su visita al Perú que vendrá dentro de poco, Dios mediante quiera estar también con nosotros, claro que sí. ¿Qué nos diría? Entonces, el primer punto que me inspiró era ¿qué nos diría el Papa a nosotros? Los sacerdotes para que podamos dedicarnos mejor al pueblo de Dios, a nuestros fieles, nuestras ovejas como pastores. Y leyendo un pequeño articulito encontré que el Papa Francisco, ya desde el Cardenal Bergoglio, había ya, ya había sido nombrado incluso para el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia Episcopal y que fue miembro del equipo de Aparecida de este documento de Aparecida tan bonito y significativo para todos nosotros en América Latina. Y allí aparece este término donde pide justamente el Papa Francisco en ese tiempo Cardenal Bergoglio que debemos evangelizar mirando a la periferia, es decir, a lo último. No solamente, como también ya lo ha mencionado la doctora Graciela Otsu y tomando el texto citado de Amor y Letizia, en este capítulo octavo de Amor y Letizia, en el número 296, 297, ahí menciona justamente que la periferia no es solamente el lugar donde está la pobreza, sino también las personas con mayor dificultad, los más abandonados. Y al ver este documentito que encontré de este pensamiento de Papa que ya estaba desde antes en el documento de Aparecida, ya estaba antes en su episcopado en Buenos Aires, él ya también lo pone en su lema como obispo, lo miró con misericordia, miserando, aprendiendo, lo miró con misericordia, es decir, él ya tenía ese deseo de llegar a los últimos, aquellos que se sienten abandonados, solos, que se siente que nadie pone su confianza, su mirada de amor, como lo mencionaba la profesora Janina, su mirada de amor como Cristo en ellos. Y por otro lado, también me gustó mucho una pequeña reflexión bíblica tomado del Evangelio de Mateo de la llamada de Pedro. Dice que Jesús llamó a sus apóstoles a Cesaría de Filipo a las afueras, a las periferias más lejanas de Israel, tanto es así que estaba fuera de Israel, que está allá, más allá de los límites de Israel. Y allí elige a Pedro, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Es decir, le dice a Pedro, tú serás cabeza de la iglesia, pero empezarás primero con los más alejados, aquí, en Cesaría de Filipo, en la periferia, en la periferia, en la periferia, fuera de Israel, comienza con los más abandonados, comienza con los más pobres. Jesús también lo hizo así, el Papa Francisco lo que hace es hacer lo que Cristo ha hecho. Es cierto que es un reformador porque está reformando la iglesia, la curia, teniendo gestos nuevos, pero en realidad son los gestos de Cristo, como ya lo mencionó la profesora Janina al inicio. Entonces, a mí me inspiró para hacerle conocer esto, el Papa es la imagen de Cristo, ¿no? Y empezó su pontificado yendo a los últimos. Su primer viaje apostólico fue en una isla donde están los refugiados, en Lampedusa, al sur de Italia, antes de ir, después, al Encuentro Mundial de los Jóvenes en Río de Janeiro. Entonces, el Papa está viviendo lo que Cristo realmente nos ha enseñado, ir a los últimos. A mí me pareció que esto es el motivo que inicia su pontificado y que lo está continuando porque no ha cambiado ni su frase episcopal, lo miró con misericordia, se sintió amado, se sintió en esta periferia, se convierte en una confesión, lo ha contado ya, ¿no? Entonces, se sintió amado. Pues Cristo quiere que los sacerdotes tengamos esa mirada, la mirada de Cristo, de amor, compasiva, ir a los últimos para que sientan esa mirada, esa mirada que no la reciben de otros, porque otros ya no creen en ellos, pero nosotros sí en Cristo, Cristo cree en ellos, y pienso que esto va a servir mucho primero para nosotros los sacerdotes, pero también para todos, porque todos estamos llamados a ir a la periferia, también estamos a veces en la periferia cuando nos alejamos de Dios, necesitamos esa mirada de Cristo, mirada de amor, y a nosotros los sacerdotes tener ese olor de las ovejas, como lo dice también el Papa, ¿no? ahora, por un lado era por la visita del Papa, pero también por otra inspiración que me gustó mucho de San Juan Bosco, que decía, que tenemos, todo cristiano decía San Juan Bosco debe amar los tres amores blancos, los tres amores blancos son, en primer lugar, la Eucaristía, la Virgen María y el Santo Padre, por eso se viste de blanco, los tres amores blancos, entonces, si viene el Papa Francisco, pues, conocerlo mejor, nadie ama lo que no conoce, conocer mejor su pensamiento y todo su pontificado es eso, ir a la periferia, ir a los últimos, él cuando hace la audiencia general los miércoles en Plaza San Pedro, pide que los últimos que son los descapacitados, niños válidos, o los niños de habilidades diferentes, todo lo que ante los ojos de los hombres parece que no cuentan, cultura del descarte, para él vale mucho, y se sienten amados, cercanos, tantos que estos bonitos que aprendemos de él, entonces, yo invito a que podamos saborear, yo creo que también el diseño es práctico para poderlo tener en un sillo y llevarlo, en estos tiempos de hoy buscamos siempre lo cómodo, lo práctico, lo fácil, entonces aquí de manera práctica, cómoda, sencilla, y también poderlo ofrecer a otros, y por otro lado también he querido también utilizar este diseño también, porque es más barato, pero también porque va a contribuir para ayudar a los futuros sacerdotes del seminario de Carabahillo, del cual pertenezco, entonces queremos también colaborar con la formación de futuros y santos sacerdotes, que puedan oler a oveja, que no solamente sean pastores como dice el Papa en otros documentos que ha escrito, que no sean solamente balconeros, que no estén solamente mirando desde el balcón, sino que salgan, que salgan hacia la periferia, una iglesia en salida, como lo dice el Papa. Entonces, invito a todos a poder conseguir, adquirir este híbrito de formación que es muy útil, muy práctico, muy ligero, como le decía la doctora a nosotros, y muy profundo a la vez. Yo quería también añadir dentro de esta presentación lo que el Papa decía en una de sus conferencias, de sus viajes, de lo que significa ir a las periferias. Dice que la periferia es estar también vinculado con el dolor y con la sociedad de hoy. Sentir el sentido de los demás. Ir a la periferia del sufrimiento. Unir la ayuda de las necesidades materiales del hombre, sobre todo a su necesidad mayor que es el bien espiritual. Ir a la salvación del alma. Ir a la conquista de la vida eterna. Entonces, la iglesia debe proyectarse, dice finalmente, hacia el exterior, hacia las periferias. Esto lo decía en una homilía pequeña en el santuario de Quince, en Ecuador, del año 2015. Entonces, no solamente ir a las necesidades materiales, a los pobres, a los enfermos, sino sobre todo a la necesidad más grande que es el bien espiritual. Este libro hará mucho bien, pienso yo, no, no, pues que es el Papa, ¿no? Para ti y para mí nos hará mucho bien a nuestro bien espiritual, a nuestro deseo de ser cada vez más confiurados con Cristo, y sobre todo a nosotros los sacerdotes, para que podamos también sentir el olor de las ovejas y poder compadecernos, pero también ser como ellas, no ser canos, como el Papa lo hace. Y por otro lado, tomando la Evangelica Audium, que es una exhortación muy importante del Papa, donde está todo su plan de pontificado, dice que debemos ser una iglesia llena de espíritu, de ímpetu y audacia evangelizadora. Tenemos que ser siempre de nuevo evangelizados, crecer como fieles auténticos discípulos del Señor, para dejarnos encontrar por Cristo y para que su gracia abrace nuestras vidas y para que podamos después vivir la dimensión de la convivencia con Él, de convivir también con los demás, de llegar a aquellos matrimonios, como la Moris Leticia lo menciona, que están en situaciones difíciles, para educar también a estas familias, a la educación de los hijos, para educar los afectos y las amistades, el estudio y el trabajo, para saber usar bien el tiempo libre y el dinero, la mirada sobre toda la realidad, todo debe ser abrazado por un amor transfigurado, unificador, vivificante, que es solamente dado en Cristo, donde todo se convierte más humano y más verdadero y más feliz. Entonces creo que este pequeño librito nos va a ayudar a vivir mejor esta dimensión de ser cristianos, más unidos, más comprometidos, más felices y más Cristos en el Señor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.